Se formó el primero de diciembre del año 2008 como grupo, al principio con tres integrantes que fueron Estefer, el guitarrista, Alberto y un servidor Nosotros venimos de otro proyecto similar en el que bueno, desafortunadamente las cosas no se dieron hubo ahí algunas complicaciones y pues decidimos nosotros seguir nuestro camino Como debe de ser Claro Después Melisa, ella también viene igual o sea de otro proyecto diferente al que nosotros estábamos por las mismas circunstancias y bueno, la invitamos la invitamos a formar parte del proyecto ella aceptó inmediatamente y el resto de los chicos que fueron que es Emanuel el baterista y José Antonio el bajista son amigos de nosotros que ellos también habían estado en otros grupos pero nada que ver del anime sino grupos de música original covers en inglés, en español, todo ese tipo de rollo pero los invitamos a que formaran parte de este proyecto y ellos gustosos también pues se animaron y entraron y pues ya tenemos aquí año y medio en los escenarios en escenarios como tal tenemos un año marzo, abril, mayo un año o dos meses tres meses más o menos porque debutamos el 29 de marzo del 2009 en Pachuca en la Tuzocón 2009 Oye, pues la verdad es que esto está padre porque de alguna manera bueno, pues estamos viendo que la nueva generación de grupos de música aquí en México pues está teniendo una gran versatilidad y sobre todo que ustedes están aventando el rollo de hacer música para algo que está fuera más bien hecho fuera de México en el caso de Japón Claro, sí, es lo que te comentaba no es música muy comercial no es música que se escucha en el radio es público es para un público muy específico para las personas que van a las convenciones a este tipo de eventos como el Matsuri en el que estuvimos por ahí entonces sí es un poquito complicado esa cuestión por eso se agradecen este tipo de foros para difusión en los que podemos aquí explayarnos No, pues de eso se trata que todo el mundo que está en el internet bueno, pues conozca lo nuevo que está pasando aquí en México porque pues es muy importante que el mundo conozca todo lo que podemos hacer, ¿no? Exacto Y bueno, por el otro lado pues vamos a escuchar la siguiente rolita del grupo kamikaze que se llama Dansai a ver si nos dices el nombre completo Dansai no Hana es del anime Claymore Dansai no Hana ¿y qué significa? No tengo idea Muy bien, muy bien No tengo idea pero si buscan en internet ahí pueden encontrar el significado así póngale Dansai con Z y con I latina no Hana con H al principio ¿Este para qué caricatura es? Claymore se llama el anime Claymore se llama el anime bueno, pues igual la pueden buscar ahí en internet en YouTube en Claymore y buscan la cuestión del anime y pues ya ven el programa y entonces ya lo pueden relacionar aquí con el grupo kamikaze bueno, pues nosotros nos vamos con Dansai y recuerden que este es su programa de secuencia alternativa 2010 y estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde el bar la carcachita que pues los está esperando ya este fin de semana para que vengan y pues más tarde va a haber un grupo es bebé viernes así es que no chupen mucho y vénganse a disfrutar pues vámonos con kamikaze bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en vivo desde la carcachita para que se vengan a tomar unas chelitas bien bien frías ahorita vamos a pedir unas chelitas aquí para que se nos quique el calor porque está tremendo como ves que anda el calor si, no, si está fuerte está fuerte el calor si, está rico pero pues si se antojan acá unas una chelita ahorita las vamos a pedir bueno amigos pues estamos nosotros aquí en vivo desde la carcachita que está ubicada en Avenida Universidad número 199 y bueno al ratito va a haber un grupo acá tocando en vivo para que se la pasen muy 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 a gusto y este y por el otro lado bueno pues vamos a continuar con esta entrevista aquí con nuestro amigo del grupo Kamikaze y bueno pues de alguna manera como ustedes se sintieron estando en el escenario ese día ahí en el faro de Tláhuac a ver platícanos las aventuras que pasaron porque te lo pregunto porque este evento es el primero que se hace ahí por parte de esos organizadores que de alguna manera bueno pues como todo en la vida tienen que darse el primer paso pero si de alguna forma pues si creo que el lugar donde escogieron para que fueran las tocadas y todo el rollo rebotaba demasiado a ver platícanos tus experiencias bueno hemos en año y medio y el tiempo atrás que te comento que ya había estado en proyectos similares bueno hemos tenido infinidad de anécdotas que podemos platicar pero en esta del Matsuri pues realmente estuvo muy padre estuvo muy interesante nos invitaron los organizadores del evento del Midori Matsuri a participar ahí amenizar lo que fue este evento en el que no solamente estuvimos nosotros estuvieron también otras bandas otros grupos y bueno en primer lugar lo retirado del lugar si la verdad es que el faro de Tláhuac está bastante lejos yo tampoco lo conocía pero me dio mucho gusto ir para allá porque fíjate que me encontré con la buena actitud de la banda de la gente y sobre todo que quiere estar participando en esos eventos más cerca de su comunidad porque pues ya conocemos algunos eventos que por ahí realizan otras empresas y que tienen que bueno que están aquí en el centro de la ciudad entonces los que viven afuera de la ciudad pues aventan todo un viaje entonces ahora que los hagan por allá muy retirado pero muy bonito o sea realmente el lugar muy agradable es un bosque el bosque de Tláhuac muy padre muy agradable los cosplayers tuvieron escenario para hacerse sus sesiones de fotografías o sea muy padre el lugar donde nos tocó el escenario donde estuvo el escenario montado y todo ese rollo era una especie de gomo de lámina con una lona entonces el calor o sea otro punto parecíamos pollos ahí a punto de hervir en nuestro jugo si 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 impresionante cuando llegamos otro de las complicaciones fue un fue este gracias el el horario realmente nos tocó muy temprano nosotros honestamente pensamos que no iba a haber que no iba a haber gente quizás ¿Iba a haber equivocado de horario? sí pensamos realmente bueno pues a las 11 de la mañana bueno pues voy a hacer un ensayo en escenario ¿no? entonces hay que tomarlo con buena actitud con entusiasmo con toda la buena onda y la buena vibra y pues finalmente se hizo el compromiso y ahí estuvimos ¿no? sí la verdad es que estuvo bastante bien a mí también me gustó mucho ir a ese evento porque aparte fíjate que de todo lo que estamos platicando de lo que es música de lo que es este el anime el concurso y todo eso también había ahí en ese lugar un poco de actividad es ecológica no sé si pudiste verlo más o menos sí sí de hecho de hecho una de las se estuvo promocionando el evento con el que o sea el evento fue gratis la entrada libre al público pero si se invitaban las personas a llevar pilas ya usadas que tuviéramos ahí en casa que todos tenemos pilas usadas en casa para reciclaje eso fue una muy buena decisión por parte de los organizadores y también unos amigos estuvieron vendiendo comida entonces les pidieron que llevaran platos desechables reciclables o sea lo que es todo lo desechable platos vasos servilletes este tipo de ondas pero reciclables o sea que que se vuelvan a reutilizar exactamente entonces sí esa parte también fue muy interesante por parte de los organizadores sí fíjate que eso yo te lo comento porque ya en la mayoría de los eventos que yo he estado oyendo bueno pues está manejando un poco ese concepto de que las personas o todos los habitantes debemos empezar a reciclar a reutilizar todas las cosas que compramos porque de alguna forma bueno muchas veces los envases son más estorbosos que el mismo producto y pues no sabemos qué es lo que se puede hacer para que pues no ensuciemos no contaminemos y creo que estos eventos vienen a ser una parte fundamental también para el desarrollo de los grupos porque pues están interrelacionando un poco con la ecología y el cuidado del medio ambiente tú haces algo de ecología por el planeta pues sí o te cae gordo que te pregunten este tipo de cosas